En días anteriores, una niña de 15 años quien se dirigía en un bus intermunicipal hacia la frontera de Colombia con Ecuador, luego de ser contactada por una posible red de trata de personas que le ofrecía un buen trabajo, fue rescatada por la Policía Metropolitana de Cali en la Comuna 11. El caso se presenta en la Comuna 11, donde nuestro personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuarentes logra la ubicación de la menor y es entregada al personal de infancia y adolescencia para garantizarle sus derechos y el reencuentro con su familia. La menor de edad partió desde Cúcuta con destino a Ipiales, donde se encontraría con unas personas que le contactaron a través de las redes sociales. Gracias a la oportuna información suministrada por familiares de un adolescente de 15 años, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logra el rescate en el momento en que se desplazaba desde la ciudad de Cúcuta con destino a Ipiales y muy posiblemente el paso hacia el vecino país de Ecuador o Perú. Esto mediante un engaño registrado en redes sociales donde le ofrecían trabajo y dinero a esta menor, pero muy posiblemente iba a ser tema de trata de personas en abuso de trabajo o explotación sexual. En el país la violencia sexual contra menores de edad este año supera las 9.990 denuncias. Según lo confirma la directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. En lo que va corrido del 2021 hemos abierto más de 9.900 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, de los cuales 224 son por explotación sexual comercial, lo cual también nos indica que hay un subregistro, porque como lo decía el ministro, no hay denuncia, la gente no entiende bien qué es el delito y cómo se configura este fenómeno que claramente atenta contra la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. En lo que va de 2021 se han abierto cerca de 17.000 procesos de restablecimiento de derechos a menores de edad, de los cuales el 52% corresponden a hechos de violencia sexual. En Colombia cada día se reportan 46 casos de violencia sexual contra menores de edad, una situación preocupante que se ha normalizado. En 2020 las cifras también presentan múltiples casos de violencia sexual. En ese año se abrieron más de 28.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los cuales más de 14.000 fueron por violencia sexual. En lo que va de este año 2021, los departamentos que reportan la mayoría de los casos son Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y Santander.